Son 50.000 credenciales de elector las que se quedarán sin entregar en Jalisco debido a la pausa que decretó el Instituto Nacional Electoral por la emergencia sanitaria del coronavirus. Además, quienes extravíen su credencial de elector no podrán reponerla hasta nuevo aviso. Esto luego de que el Consejo General del INE determinó la suspensión indefinida de labores a partir del 23 de marzo de 2020. De acuerdo con la información de la delegación Jalisco de este instituto, cuentan con 57 módulos. De estos son 35 fijos y el resto móviles o itinerantes que elaboraban de lunes a sábado. En conjunto, estos 57 módulos realizaban 70.000 trámites aproximadamente al mes, tales como dar de alta a nuevos electores que recién cumplen 18 años, cambios de domicilio, reposición por pérdida, robo o extravío y corrección de datos. Para quienes ya tenían una cita para un trámite, estas serán reprogramadas una vez que termine la emergencia sanitaria. El INE garantizó que todos los trámites pendientes serán atendidos con mayor celeridad. Mientras son peras o son manzanas, el Instituto Nacional Electoral dio inicio con simulacros de voto electrónico por Internet, en el que participaron de forma virtual 10 organismos públicos locales electorales del país para aprobar el sistema que usarán los mexicanos que viven en el extranjero, para los procesos electorales, de nueve gubernaturas, una diputación migrante y una representación proporcional para Guerrero y Jalisco. Este simulacro por Internet cerrará el próximo 27 de marzo y participarán personas de 10 entidades, incluyendo a Jalisco, informó el consejero Enrique Andrade. Para Señal Informativa, Julio Ríos.